es lo que hemos realizado el día de ayer en las clases de excel las clases de excel qué cosa hemos hecho hemos cambiado de color a la letra o sea la gente al relleno al fondo quiere decir al fondo de la zeta aprendiendo a sombrear antes de ponerle color a una fila por color a una columna hay que primero sombrearla no entonces ya una columna una fila una celda un rango de celdas porque también lo hemos hecho sombrear un rango de celdas no un rango de celas es un conjunto de celdas que tú puedes sombrear las y trabajar con ellas eso se llama rango de celdas ya bien también habíamos quedado que el día de hoy lo más rápido posible voy a dictarles un cuestionario ya de la clase de las clases que hemos venido haciendo porque me interesa que estas clases primeritas poder asimilar y me las aprendan al pie de la letra o sea no si no mañana pasado para traspasado a ver acá tengo en mi cuaderno para que no para que no digan que yo me invento lo que hace hoy he preparado el cuestionario son cinco preguntas ya la primera pregunta es rapidito apúntenlo como doctor es el excel y el concepto de hoja de cálculo entonces el excel lo hemos leído porque ayer lo he hecho no y el concepto de hoja de cálculo si ustedes quieren con sus propias palabras mejor me alejaría que lo hagan con sus propias palabras ya y si no lo buscan en google pues hacen una síntesis un resumen y me lo prepara no la pregunta es que es el excel y el concepto de hoja de cálculo ya la segunda segunda pregunta segunda pregunta qué diferencia hay entre columna y fila y pues cuál es la 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 diferencia de la columna y la fila así me hago la idea cuando voy al banco qué cosa hago en el banco una fila de personas que me atiendan casa qué cosa hay columnas para que no se caiga la casa ya columnas la diferencia es que su conclusión y ahí está la muy bien ahí está muy bien ya te vi ya ya entonces esa es la diferencia con sus propias palabras la columna es así la fila es así se acabó y si quieres hacerlo más exacto en el excel se representa por tal cosa la columna y la fila se acabó esa es la diferencia ya no no ranger no ranger eso es otra cosa rango ya les dije acabo de decir ya profe como me he dicho que me apure ya muy bien qué significa un rango ya la tercera no se desesperen yo voy a repetir es más les le dicto ya tienen que hacerme la tarea ese es el compromiso ya cuarta pregunta un ratito un ratito no más dos ya no cuarta qué significa un rango mientras que las personas van apuntando les voy a volver a repetir las preguntas qué es el excel y concepto de hoja de cálculo segunda pregunta qué diferencia hay entre columna y fila ya la tercera que nos acabamos de quedar que sin ahora tú me dirás y rango de qué bueno ya acabo de decírtelo pues no ya pues ya lo dijo tranquilas por favor no se exalten ya no se exalten tranquila miren que miren que yo soy un profesor ya cuántas filas existen 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 en el excel cuántas filas existen en el excel ustedes si no se habrán dado cuenta las filas se representan por números sí ya y están numeradas no cierto al lado bueno ustedes ven hasta cierto número de filas pero cuántas cuántas hay ya 200 300 mil no sé ya ustedes díganme el número un número puede variar según la versión del excel ya esa es la cuarta pregunta y la última y la última la más fácil dice procedimiento para dar color a una columna cuál es el procedimiento pasos que hacer en el excel para poder darle color una pregunta una columna ya bien con lo tanto me han apurado les voy a volver otra vez a repetir rapidito que es el concepto de hoja de cálculo que se diferencia entre columna y fila qué significa un rango ya cuántas filas existen en el excel y el procedimiento para dar color a una columna ya cuál es el procedimiento cuáles son los pasos para que tú en el excel es color a una columna esas son otras palabras bien señores que yo sea más profesor cuál era la cuarta pregunta la cuarta pregunta que significa cuántas filas existen procedimiento hombre bien señores el rapidito nomás este cuestionario ya en general como ustedes están asistiendo a la clase es de excel exclusivamente de excel los que están obligados son todos los que los que yo le ponga el cuestionario si están obligados a hacer su tarea ya por favor están obligados hoy día que es viernes no ya mañana sábado si mañana sábado el domingo feliz y contentos el lunes les toca qué cosa windows no es cierto y el martes les toca excel yo voy a voy a cómo voy a revisar no puedo entrar a su casa porque estamos en pandemia ya qué cosa voy a hacer los que se van conectando le puedo hacer una pregunta indiferente ya y me la tienen que ok así voy a darme cuenta quienes han hecho la tarea y quienes no han hecho la tarea ya y va a quedar la evidencia porque todo está grabado por si acaso si te equivocas te equivocaste pues qué cosas podemos hacer ya nadie es perfecto en la vida ya listo alguna pregunta por favor no la desarrollamos en whatsapp ah si quieres pues ya tienes una troma lo desarrollas en tu whatsapp eso sí otra cosita que les voy a pedir porque ya he visto yo desarrollo de actividades no de cuestionarios que ya a veces yo les he dejado en algún momento por favor pongan su nombre que les cuesta o se olvidan ustedes de su nombre ya pongan su nombre me llamo fulano de tal yo como sé quién está respondiendo las preguntas tienen que poner su nombre ya pongan su nombre para saber quién es pero eso sí no porque sean ustedes adultos mayores y no porque yo sea el profesor si es así yo me doy cuenta cuando una persona se copia de la otra que son los que se hacen el daño oye hay que esperar que edwin haga su desarrollo el señor sabe bastante ya ya entonces cuando se cuando haga su desarrollo ya entonces ahí resolvemos el cuestionario le hacemos creer al profesor que sabemos todo no pues no es así ya no es así entonces por eso es que no quiero mucho de ahora desarrollar cuestionarios en el en el en el en el grupo ya para que no se copien lo que voy a poner en el grupo es el cuestionario pero no voy a poner las respuestas ya entonces yo los que ustedes entren al al zoom ya yo voy a a cómo se llama a preguntarles pregunta libre a cual todos los a cualquiera les puede caer ya el día martes está bien ese va a ser el la dinámica de 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 trabajo y de que ustedes comiencen a hacer trabajos en el excel ahora será un poco de teoría pero ya después vamos a hacer pura práctica pura práctica ok que entendido a es un compromiso de profesor alumno ya muy bien señores muchas gracias por asistir a los nuevos sobre todo y los que no me conocen soy álvaro garte profesor de computación informática virtual de la casa del adulto mayor bien estamos progresando cada día somos más hoy día están entrando 11 personas a esta clase de excel extensivo vamos a decir ya y el día de ayer el día de ayer voy a voy a compartir una el excel si voy a compartir el excel vamos a entrar al excel ya voy a compartir es la pantalla del excel voy a entrar al libro en blanco no para entrar para trabajar el excel no dos veces botón izquierdo del mouse y esta es la hoja del excel o sea el programa completo del excel ya entonces acá es donde nosotros vamos a trabajar donde vamos a trabajar en la hoja de cálculo así es ya muy bien pero ayer era ayer hicimos una una un pequeño cuadrito con con figuras con cono con colores ya y queremos verlo queremos ver ese cuadrito porque yo lo he guardado si yo lo he guardado entonces lo que ustedes van a hacer es ir archivo se supone que ustedes han grabado no ustedes han grabado ya y lo voy a voy a abrir voy a abrir entonces me voy a archivo opción no encima de las opciones y pongo acá abrir botón izquierdo ya examinar examinar vamos a ver si lo si lo podemos le podemos ubicar ese 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 archivo ya lastimosamente parece que no lo podemos ubicar pero vamos a ver vamos a ver ah ya pero no hay problema no hay problema yo yo voy a yo me acuerdo perfectamente lo que hemos hecho ya pero quería hacerles recordar bien el día de hoy vamos a hacer rapidito voy a sacar esta pantalla ya voy a retroceder a lo que estaba le pones una equis en la parte de arriba hay tres botones al lado superior y de la esquina derecha x no maximizar y minimizar le pongo la x ya uy se salió se salió me siguen viendo sí 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 siguen viendo por favor no quiero que haya una interrupción porque no me conviene que haya interrupción quiero que ustedes sepan que el profesor también se puede equivocar pues ya a ver ya y hoy día vamos a ver esto no a ver yo le pongo acá un número ustedes me van a decir qué 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 data están leyendo ya por ejemplo le pongo 250 enter sí digan primero qué tipo de variable es eso que acabo de ingresar numérica 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 no se puede dar cuenta fácil no numérica 250 es una una variable numérica numérica pero esos 200 250 que está en el excel ustedes escribanlo en un papel y sigue siendo numérica no es cierto ya sabes cuál es la diferencia en el papel no te va a salir el cálculo ya o escriben un libro ya y le dices esta variable 250 es numérica entonces en qué se convierte esta variable es un texto en realidad es un texto porque los números son solamente símbolos es como que yo ponga por ejemplo este este signo lo conoce sí ese signo más 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 sí pero más para ustedes y para mí y para lo que hemos aprendido en el colegio pero para el excel eso no es también qué cosa es un operador eso lo vamos a ver posteriormente un operador matemático ok no tiene nada que ver entonces las cosas hay que decirlas por su nombre no es cierto entonces por eso es que quiero preguntar y ustedes participen si yo les pongo acá por ejemplo 1.8 y le doy enter a ver díganme sigue siendo numérica la variable sí sí y qué tipo de 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 numérica decimal perfecto numérica decimal 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 visto hay que tener muy en cuenta y darse cuenta y recordar un poquito lo de lo que ustedes han estudiado anteriormente como básico ya de 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 los números porque si yo le pongo 250 ya y le pongo 1.5 1.8 1.1 punto y tanto ustedes ya saben que después del punto ese número se convierte en número decimal bueno cuál es la diferencia entre hacer una operación en el excel con decimales hacer una la misma operación en una calculadora convencional saben cuál es la diferencia que en la convencional ya que multiplica te hace la operación si tal como tú se lo ponen claro redondea no no más bien yo te diría que en el excel si te lo redondea en el excel estoy hablando claro en el excel si te lo redondea en la convencional no no en la convencional lo que te va a sacar es el resultado de la operación que has hecho ya pero no te lo redondea no 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 y la prueba es de que te saca 2.66666666666 hasta no sé dónde no cierto en cambio si es en el excel el resultado es 2.666666 ya te va a decir simplemente que el resultado es 2.7 claro así es tengan mucho cuidado esa ese detalle sí porque si ustedes hacen una un programa no una un trabajo para una empresa sí pues aparentemente dicen ay pero nadie se va a dar cuenta no o sea qué cosas son 0.05 céntimos de 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 moneda y pues nadie se da cuenta no sí pues a ver habla de miles miles de dólares miles de soles millones de soles ahí sí te vas a dar cuenta no ahí sí oye me robaron dónde está la plata no pues te comiste los te comiste los decimales hace un hubo una queja no se acuerdan en won no en won cuando uno iba señorita no no sabe que señor no tengo cambio de de céntimos lo puede donar a que gracioso no de de céntimo en céntimo o sea todos los días ibas a won y todos los días te sacaban de centavo en centavo de dos centavos de tres centavos de cuatro centavos como no es común que te devuelvan el el sencillo en céntimos y ya te iban sacando te iban sacando te iban sacando sí pero cuidado pues te vas todos los días son 30 días y son 30 por la cantidad de céntimos que te han sacado a las finales con eso te puedes comprar un tarro de leche ya tengo mucho cuidado con los decimales y ahí vamos a tener problemas ya cuando ustedes hagan en un papel ya porque yo me voy a dar cuenta en un papel hacen la operación y dice ay eso lo voy a copiar al excel no tampoco que hagan la operación en el excel para que les voten un resultado con eso les estoy diciendo que es importante que ustedes lo sepan otra cosita según las versiones del excel existe una diferencia entre el punto entre el punto y la coma si y la como si ya tengan mucho cuidado con eso ya ya a ver el punto en algunas versiones del Excel, significa un millón, millones. ¿Qué quiere decir? Que te va a poner así, un millón, 1.000,000,000. Ese es un millón para el Excel. No es mil millones, no es sin mil soles tampoco, son un millón. La coma mil. La coma significa mil. Claro, la coma significa mil y el punto, en ese caso, de ese tipo de números, significa millón. No se vayan a confundir. Ahora, esto no es una regla para todas las versiones del Excel. A veces hay versiones que son un poco antiguas, ya, que siguen manteniendo que tú le pones el millón y ni siquiera te ponen el signo, ya, ni siquiera te ponen el signo. Entonces, hay que tener, y se los digo para que aprendan, para que sepan, ya, de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Hasta acá, ¿alguna pregunta con referencia a lo que estamos hablando? Inventencia, si quieren la pregunta, pero yo se las, trataré de respondérselas. Para mí también es una, una, una meta, un objetivo, que ustedes me hagan preguntas difíciles, para que yo también me esfuerce en poder responder. ¿Y qué pasa si es 0.8? Lo que tienes que imponer en el, en el, en el, en el, en el, en el Excel. ¿Qué pasa si el resultado te saca 0.8? Vamos a ver, 0, ¿ya? Eso es un 0, ¿ah? Punto 8. Y le doy enter. O sea, hasta ahí, solamente es escrito. ¿Cómo le he dado enter? ¿Cómo le he dado enter? Lo relojeo porque el 8 es mayor que el 0. No. Muy buena respuesta, pero, pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a probar, ¿ya? Enter. Igual, claro, 0.8 y 0.8. 0.8, igual. No hay nada que hacer, ¿ya? 0.8, 0.8. Yo les pregunto, les hago estas cositas. ¿Cómo le fórmula? ¿Cómo? Si hubiera alguna fórmula. Ah, eso lo veremos, pues, cuando hagamos fórmulas. Ahorita estamos viendo variables numéricas. Ya, ya, muy bien. Ahora, profesor, una pregunta. Dime. ¿Podría aclararme referente a las variables? Ah, ya. Existen en el Excel dos tipos de variables. Y primero comenzaré por esto, ¿no? ¿Qué significa la palabra variable? Variable, ¿ya? Algunos lo habrán llevado a una universidad, otros en un instituto, otros en el colegio, y a uno no se acuerda, ¿no? Variable. Porque varía, pues, su nombre lo dice. Variable, ¿ya? Puede ser uno, puede ser mil, puede ser la cantidad, varía. Varía, ¿ya? Y las variables en letra, ya, puede ser, no sé si ustedes se acuerdan del álgebra, ¿no? En el álgebra, ¿no? Claro. A valía dos. Pero podía ser que A sea B. Podría ser que B sea C. Podría ser que D, podría ser que sea T, o L, o M, o N, o X. No. X, Y, Z. ¿Ah? Cualquiera. X, Y, Z. Así es. Entonces, eso se llaman variables. Porque varían, pues, varían su concepto, su lectura, ¿ya? Su lectura, no su valor, su lectura, cómo se lee, ¿ya? Así como alguien que antes me acaba de decir, ¿no? Ya, es un decimal. Lo estás leyendo, pues, eso se llama lectura, ¿ya? El Excel es bonito porque uno lo aprende, bacán, todo, me dirán. Pero también hay que saberlo leer. También hay que saberlo leer, ¿ya? Hay que saber leer los cuadros que tú haces. Porque, ojo, ¿ah? Después, el día de mañana, ustedes tengan que hacer una exposición en Excel. Dice, ay, pero espérate, un ratito. Voy a ver en mi cuaderno que me dijo el profesor, ¿qué cosa era esto? No, hay que aprender a leer lo que uno hace, ¿ya? Lo que uno desarrolla, ¿sí? Porque vas a ser un roche de la marcada si no sabes ni siquiera lo que has hecho en la pizarra o en el PowerPoint o en el Excel, ¿ya? Entonces, hay que saber leer la lectura. Bien. Profesor Álvaro, ¿y qué sucedería si se nos presenta un caso de números romanos en Excel? Ah, interesante, ¿no? Siempre me he hecho esa pregunta, sí. ¿Qué sucede? A ver, hacen un papel y trata de, ¿cómo se llama? Hacer una operación, una multiplicación en números romanos de dos por cuatro. ¿Me lo podrías dar el resultado? Dos por cuatro, pero saldría en letras. Pero en romano. Que saldría en letras, entonces sería un texto. No lo puedes hacer, pues. O sea, los romanos, o sea, los símbolos romanos, simplemente son símbolos que le dan a los valores, ¿no? Claro. Son símbolos, son representaciones gráficas. Entonces, para el Excel no es válido. No, no, sigue siendo romano, sigue siendo romano, no, no, eso no quiere decir que en números romanos, porque nadie te va a entender en primer lugar, si a mí se me hace a veces difícil, ¿qué cosa es XL? A ver, en qué número. A ver, repito, a ver, ¿quién dice? Cuarenta. ¿Qué número es XL? Cuarenta. Cuarenta. Porque la señora sabe, ¿no? Pero no todos tenemos esa capacidad, pues. Ya. Entonces, para una empresa, imagínate un cuadro de... No, no, por eso le pregunto, profesor. No, 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 está bien, está bien, me parece. Puede llegar a este un caso, ¿no? Así es. Ya que estamos hablando... No, 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 eso es... No, los romanos no entran en Excel. Gracias, gracias, gracias. No entran en Excel porque yo te he dado, acabo de darte la respuesta, de hacer una operación en números romanos, ya, y de verdad que, o sea, tú lo puedes hacer en un papel, pero en el Excel no existe. No, no es. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, no? Que quieran hablar. Me parece muy bien, Ángel, felicito que intercambien, discutamos sobre esas cosas porque eso es bueno. Con fundamento. Ah, sí, con fundamento. Y si no sabes, pues no sabes. Si no sabemos, no sabemos, pues. Pero no hay que ser repetitivos. No hay que ser repetitivos, ¿no? Caramba, ¿cómo me están ahí? No se puede equivocar, pero no puede repetir ni una sola letra porque si no, ya es un profesor mediocre, ¿no? Bien, señores, a ver, vamos a seguir avanzando, ¿ya? A ver, si yo les pongo esta variable, ustedes me dirán qué tipo de variable es. Una variable combinada, pero no. Uy, ya, ahora, ahora, ¿ves? Con potencia. Esa es una pregunta para el próximo cuestionario. ¿Qué cosa es eso que le acabo de poner? Ustedes lo pueden leer, ¿ah? Pueden leer, tiene una ventaja. Se llama A3. A3. A3 al cubo. Pero no. Profesor, profesor. La variable es de letras con texto con números. ¿Pero qué es, pues? Tú me has dicho que el 1.8 es decimal. Pero yo te pregunto ahora, ¿qué cosa es el A3? Es A al cubo. Ya, qué bueno. Está buena. Pero si tú te recuerdas, el cubo es cuando el símbolo de la exponencia. El más pequeño. Y va para arriba, en la parte de arriba del número. Diferencial. Eso no es un símbolo, ¿cómo se dice? ¿No es potencia? No, no es potencia. Muy bien. Entonces, ¿qué puede ser? Podría ser un texto, porque al momento se ingresa la celda, se va a la ubiculada en la izquierda. Yo le pregunto, ¿ustedes pueden sumar A3 más A3? ¿Ustedes pueden sumar A3 más A3? Sí. Sí. ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben? Ah, los que han estudiado A3, álgebra lo pueden hacer, ¿no? Aparentemente sí se puede. Pero yo les voy a decir algo. En el Excel, en la informática, en el mundo de la informática, existen dos variables de texto. Una se llama texto y la otra se llama alfanumérica. Alfanumérica. Hay variables de texto alfabética, letras, letras, alfabética, por eso se llama. Y hay variables de texto alfanumérica. ¿Sí? Alfanumérica. ¿Qué quiere decir? La combinación de letra con número, letra con número, letra con número. Se llama alfanumérica. Profesor. Sí. Disculpe, entonces hay tres tipos de variables. No, en este caso. En este caso. Numérica, texto y alfanumérica. Ay, qué bien. Ahí está la respuesta. Porque a eso quería llegar, ¿no? A eso quería llegar. ¿Has visto cómo vamos pensando y vamos, te va saliendo, ¿no? Como la gelatina. Muy bien. Te va saliendo las respuestas. Y muy bien. Me parece muy bien que participen. Los felicito realmente. O sea, esta es una clase realmente que va a quedar para recordar, ¿no? Y qué bueno. ¿No? Eso quiere decir que mis alumnos, pues, aprenden. Que mis alumnos saben. Que mis alumnos pelean por su respuesta. Muy bien, señores. Entonces, a ver. Ahora les voy a decir algo. O vamos a hacer una pequeña operación. Cualquiera. Si yo te digo así verbalmente ahorita a cualquiera de ustedes y que me lo van a responder. No creo que no me lo respondan. Yo les digo, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro. Ya. Ustedes tienen la capacidad de decirme la respuesta. Perfecto. Cuatro. ¿Sí o no? Tienen la capacidad de decirme la respuesta. Me lo acaba de decir. Sin calculadora, sin computadora, sin nada. Cuatro. Mentalmente, ¿no es cierto? Si esa misma pregunta te la hago dos más dos y la pones en un papel, dime tú, ¿en el papel sale el resultado? No, tengo que ponerlo yo del resultado. No, pues, no. Esa no es la pregunta. Yo sé que tú la puedes poner. Ya, pero no seas viva, pues. Yo te estoy diciendo, ya, que verbalmente, dos más dos y tú me has respondido que es cuatro. Perfecto. Nadie ha discutido. Nadie ha discutido. Nadie está. Todo el mundo está de acuerdo. Sí, ya, yo también estoy de acuerdo. Pero ahora la pregunta ha girado para otro lado. Te estoy preguntando, si yo esa misma operación, dos más dos, que es la misma pregunta. Escribo. Y digo, la pones en un papel, la escribes en un papel. Dime, ¿en el papel sale cuatro como resultado? No. No. No sale, ¿no es cierto? Tengo que escribirlo yo. ¿Por qué? Porque la operación en su conjunto, en el papel, es texto. Claro. Es un texto que tú lo puedes leer. Que tú le puedes dar una lectura, ¿no? Ahora que tú le des un resultado, bueno, sería cuestión tuya, ¿no? Pero en el Excel, ya la situación cambia un poquito. No le puedes decir al Excel, oye, el Excel, en primer lugar, no es una calculadora, por si acaso. Ya, el Excel es un programa de cálculo, es diferente, ya. Entonces, a ver, entonces yo pongo acá, por ejemplo, dos más dos. ¿Sí? Dos más dos. La gran pregunta es, si yo aprieto Enter, ¿me va a salir cuatro? No. ¿Por qué? No. Ustedes saben que es cuatro. Porque necesita una fórmula. Tengo que ponerlo igual. Ya se convierte, se convierte ya, que dos más dos ahorita no es numérico. No es tampoco una operación matemática para el Excel. Dos más dos ahorita, y ustedes mismos lo acaban de decir, es un texto. Que ustedes vean una lectura, ¿no es cierto? Porque yo le puedo cambiar, yo le puedo cambiar, le puedo poner el por, ¿no? O el más, le puedo poner por, ¿no? El por es un asterisco en el Excel, en la informática, y le puedo poner así. Y ustedes lo pueden leer. Y ustedes le pueden sacar el resultado. Pero en el Excel, cuando tú lo pones, ya no, pues, ya no es una fórmula. ¿Qué cosa es eso? Es un texto. Un texto que ustedes lo pueden leer, pero ya no pueden hacer más. Es más, si tú le aprietas Enter, ya te va a votar como texto. Lo que hace es que, ahí está, dos por dos. Nada más. Pero tú me dirás, pero ahí está la operación, profesor. Sí, pues, pero no, pues. Ya, para ustedes la lectura es dos por dos. Ustedes. Dos por dos, pero tengo. ¿Ah? Tengo que ponerlo adelante, de dos más dos, adelante el signo igual. Ya, estamos entrando ya a un terreno ya más. Aquí yo lo que quiero es hacerlos pensar, y estas son variables. Variables, ¿ya? Porque la próxima clase, o sea, el día de mañana, vamos a ser operadores, operadores matemáticos. El Excel trabaja con cuatro operadores principales. Suma, ¿sí? Resta, multiplicación y división. Eso es lo que nos han enseñado en el colegio. ¿Ya? ¿No? Entonces, mañana vamos a hacer suma, resta, multiplicación y división. Señores, ¿alguna pregunta acá? ¿Sí? ¿Les parece que está aburrida la clase? ¿Está bonita? ¿Ya? ¿Valeó la pena la extensión? ¿Ves? Yo les dije. ¿Valeó la pena la extensión? Está muy bonita. ¿Valeó la pena la extensión de la clase? Y si ustedes multiplican 40 minutos por tres días, les da que ustedes están haciendo clases de una hora y veinte, una hora y media a la semana. ¿Es suficiente? ¿Ya? Señores, yo siempre... Muy bien, profesor. Muy bien amica, profesor. Gracias. Muy bien amica la clase. Muchas gracias. Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, profesor. Qué bueno que ustedes me entiendan. Miren, por lo poquito le estamos sacando el jugo a la clase, ¿no? Cada día se aprende más. Cada día se aprende más. Ya. Gracias, profesor. No es la foto de ustedes, es la foto de la lista de las personas que participan, por si acaso. No me hagan creer que yo les tomo la foto y no vendo, ¿ah? La foto. No, yo no vendo nada. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, hoy día entraron... Hoy día entraron... Ya entraron 12 personas, 12 participantes, alumnos del Zoom en el tema del Excel. Hoy día entramos 12. ¿Sí? Y estamos en 13, 12, 13, 12, 13, 12, ¿ya? Quiero que sigamos avanzando, que haya más gente que quiera sumarse a nuestro grupo de Zoom. Y hoy día sí grabé, hoy día sí grabé la clase, ¿ya? Antes que se vayan a las... ¿Le dije la actividad que va a haber? Sí. ¿Sí? A las 7. ¿La actividad que va a haber? Bueno, va a haber una actividad que se llama Introducción a una Vida Saludable, ¿ya? Que va a ser el día de hoy a las 19 horas, ¿ya? A las 7 de la noche. ¿Ya? Ya la invitación ya está hecha, se la he puesto en el grupo para que puedan entrar, ¿ya? Siempre vuelvo a escuchar ese tipo de queda. Nos quedan unos minutos, nos quedan unos minutos, ¿sí? Yo los felicito a las personas que han entrado porque realmente las personas han hecho un esfuerzo, ¿ya? Para poder entrar a su hora, ¿ya? 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 Bueno, hoy día ha sido a las 5. Mañana es sábado. Les pregunto en los últimos minutos que quedan, ¿sí? ¿Ya? Las dos primeras opciones que digan. ¿Lo quieren en la mañana o lo quieren en la tarde? Después de la noche. En la tarde. En la tarde. En la tarde. En la tarde. Entonces, lo hacemos antes del lonchecito para que cuando termine su clase, se estén contentos a tomar su café. ¿Cómo ahora? Cuatro, cinco. A las seis. Cinco. A las cinco, seis. Cinco. Bacán, listo. A las cinco, listo. Señores, señores, la clase de los sábados, tómenlo como un paseo. ¿Ah? A las cinco. A las cinco. Por la persona que, por favor, después se haga el loco, no me hagan recordar porque ya los conozco, ¿ya? Que no hay que decirle nada al profesor de la tarea, porque yo no la he hecho. Ay, ya no. No me la hacen recordar porque yo me acuerdo de la tarea del cuestionario que he resultado el día de hoy. Pare. La, la, es para resolverla para el día martes. Toca extra. ¿Ya? Bien. ¿Está bien? Bien. Bien, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Ya se cansaron de mí, de manera que, good guy. Gracias. Ya tengo a mí. Hasta la próxima. Es que tienen que abandonar el grupo de una vez, antes que se hunde el barco. Antes que se hunde el barco. Saludos, bendiciones para todos. Lo mismo para usted, Álvaro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias siempre. Gracias. Siempre se hace bien. Gracias.